Tiro libre para Corinthians, pega Diana Rodríguez con el centro, arriba el tiro, le pegó como venía, poste, es gol, gol del Corinthians, Sousa que empuja, es el rebote, la acción que pega en el poste, con el tanto para Corinthians, que va ganando esportivo el impeño por 1 a 0. Esta vez, ni el poste, el Corinthians va sobre el campo rival, Raquel, la filtra, que buena pelota, Dos Santos, gol, de Audax Corinthians, Mónique Dos Santos, que buena pelota que rompe líneas, que abre el camino al gol, y así define, así concreta, se emociona Dos Santos, 2 a 0. Mónique Dos Santos había desperdiciado anteriormente y ahora sí no perdona. Otra vez, otra vez marcando mal en la última línea.